qué tal amigos de nuevo aquí con otro de mis vídeos bueno en esta ocasión pues les estoy traiendo lo que es un problema con de carga con un redmi 9a pues tenía problemas de carga que por momentos cargaba después nuevamente se descargaba ya no volvía a cargar entonces el problema estaba en el ovp porque ya le hemos revisado lo que es pin de carga todo hemos hecho pero el problema está en este componente que es el ovp entonces le hemos sacado el ovp y aquí ya tenemos la placa yo ya le estaba cargando porque si el teléfono se apagaba pues ya no ya no volvía a cargar de nuevo si se terminaba la batería pues ya no volvía a cargar le hemos probado con otra batería le hemos probado con otros cargadores pero seguía lo mismo entonces si nosotros nos vamos de aquí en el plano esquemático vamos a ver que aquí tenemos él el ovp de aquí está donde sería el circuito del ovp en este sector aquí entonces le hemos sacado el ovp y lo hemos hecho un jump bueno esto es una un trabajo alterno o sea que se puede hacer pero pues si ustedes tienen la posibilidad de cambiarle lo que es el ovp pues cambien en el ovp entonces pero simplemente pues yo lo que le hice es un jumper haciéndole un jumper entre estos tres de aquí sí como ven pues de este este vendría desde acá desde la placa o sea desde la parte donde conectamos él aquí donde conecta lo que es el flex de lo que sube de la parte de abajo lo que sube de la parte de abajo este sería el positivo entonces y vendría lo que es al ovp entonces entraría al ovp y de aquí pues pasaría hacia esta parte de aquí y pues iría hacia esta parte de nuestro sector de aquí aquí son unas resistencias y como ven pues avanza hasta este sector de acá entonces que le hice yo como les mencioné le hice lo que es un jumper entre entre estos tres de aquí estos tres uno dos y tres entre estos tres de aquí le hice lo que es un jumper y con eso pues le hemos dado solución y ahí está cargando normalmente lo que es este dispositivo ahorita les les voy a indicar y bueno como ven en la parte de aquí pues ya tenemos hecho lo que es el jumper como les mencioné pues aquí de hecho este jumper entonces entre estos tres de aquí uno dos y los tres dentro de entre estos tres de aquí perdón entonces hacemos un jumper o también ustedes podrían hacerle desde este componente desde aquí hacia esta componente de acá podríamos hacer entre entre de aquí y acá podríamos hacer también un jumper pero pues yo también la decisión de hacerle entre estos tres y con eso pues le hemos dado solución a este red mi 9 a que ahorita les voy le voy a conectar lo que es el cargador para que vean que ya está cargando y bueno pues ahorita le vamos a conectar lo que es el cargador para que vean que ahorita si ya coge ahí como ven pues coge de una sola porque a veces no cogía por ratos cogía por ratos no y como les mencioné pues yo ya le hemos revisado el pin de carga le hemos puesto el hemos cambiado hasta el pin de carga pero no era es el problema entonces no no hacía de cargar simplemente se quedaba así como que nada como que no no se le conectar el cargador no hacía nada más y después tanto chequearle un poco verificar revisar un poco pues me di cuenta que era el ovp el que no estaba trabajando entonces con eso pues decidí en sacarle y hacerle ese jumper y con eso pues le hemos dado solución bueno pues amigos esto ha sido todo espero les sirva les guste este este vídeo si es que es así pues no se olviden de regalarme un gran like y hasta un próximo vídeo un próximo vídeo